No tengas lastima de despedirte, si es que te lastima soportar Ya no hagas el intento de quedarte, de todos modos sé que ya no estás Y déjame llorar solo un poquito, no lo hago para que te sientas mal Es solo que me importas infinito, pero desde hoy te empiezo a olvidar De veras ya no espero que te quedes, ni tampoco que ergueces Yo jamás vuelvo a confiar Vas a recordarme cuando quieras olvidarme Y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí Y tendrás cuidado para no decir mi nombre Cerrarás los ojos pa' poder besarme a mí Vas a recordarme cuando aclaré una mañana Cuando necesitas un abrazo de verdad Vas a recordarme cuando entiendas que ya es tarde Y que no hay nadie que te ame como yo te supe amar Vas a recordarme cuando estés acompañado Y sientas más que nunca la soledad Vuelvas a buscarme, te lo ruego No voy a soportarlo una vez más Ahora mismo mueren nuestros sueños Me brindo a ti, no me vuelvo a entregar De veras ya no espero que te quedes, ni tampoco que regreses Yo jamás vuelvo a confiar Vas a recordarme cuando quieras olvidarme Y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí Y tendrás cuidado para no decir mi nombre Cerrarás los ojos pa' poder besarme a mí Vas a recordarme cuando aclaré una mañana Cuando necesitas un abrazo de verdad Vas a recordarme cuando entiendas que ya es tarde No hay nadie que te ame como yo te supe amar Vas a recordarme cuando estés acompañado Y sientas más que nunca la soledad Vas a recordarme cuando estés acompañado